La cría canina ha sido durante años la mejor forma de perfeccionar las razas puras. Alrededor del mundo existen miles de criaderos especializados que buscan la mejora de las atribuciones, tanto físicas como de comportamiento en los caninos. En la ciudad de Cali, Colombia, una pareja ha dedicado más de 40 años de su vida a la cría y exposición de perros de raza Cocker Españil Americano, actividad que se ha convertido en el centro de sus vidas y que hoy comparten mutuamente. Un hobby que sobre todo ha logrado unir a la familia alrededor de estos inquietos peludos. Fue muy rápido, nosotros nos enviamos un diciembre, el 5 de diciembre. Nos casamos el 12 de junio, seis meses. La primera vez que competimos, eso se remonta a hace más o menos 1974, por ahí. Al año compramos un perrito, el cuento a dejar, un perrito para la casa y de ahí como no teníamos amigos en Cali ni familia, entonces como que ir a una exposición era una forma de conseguir amistades, de hacer alguna cosa diferente un fin de semana. Y conseguimos un perrito que hoy en día se puede decir mascota de la misma raza, lo conseguimos en Bogotá tricolor y cuando lo llevamos a la veterinaria, el veterinario nos dijo que había una exposición muy interesante en Bogotá, en Buga, perdón, y que ese perro es muy bonito. Pues fuimos, no teníamos ni idea de nada. Participamos, obviamente no ganamos, pero se nos fue haciendo como interesante. Luego de incursionar en su primera exposición canina, Geralt y Josefina decidieron dedicar su vida poco a poco a la cría y exhibición de esta raza en especial, sin pensar en que esta actividad se convertiría en fuente de satisfacciones y felicidades. Cuando nos decidimos a tener un perro en casa, pues lo sometimos como a votación, respectivamente, primero hacer un análisis. A Pepa le han gustado los terriers y a mí el cocker, porque el cocker en la casa hubo, en la época de soltero, cuando regresé de Alemania a estudiar, había un cocker. Y el cocker siempre por su dulzura, su expresión, siempre me llamó la atención. Es decir, es una raza que entró a mi alma. La raza siempre fue algo que nos gustó a los dos. Le gustó específicamente mi marido, es la única raza que existe. A mí me gustan muchas, pero esta específicamente es muy cariñosa, es una raza muy agradable de tener. Y bueno, nos pusimos de acuerdo en que deberíamos comprar un cocker. Y así fue. Es una raza que es fuerte, no es pequeña, no es tan grande. Para nosotros tiene todas las condiciones ideales de una raza. La raza cocker spaniel americano es originaria de los Estados Unidos y es una derivación del cocker spaniel inglés. El spaniel hace referencia a un grupo de razas de perros cobradores. Generalmente, estos son perros de tamaño medio o pequeño, orejas anchas y grandes, y suelen caracterizarse porque su cuerpo está cubierto de pelo largo y ondulado, respetando el pelo corto en cara y hocico. Su uso principal ha sido como asistentes en la caza de aves, recogiéndolas y entregándoselas al cazador. En el caso del cocker spaniel americano, estas características físicas se adaptan a la perfección, complementándose con una gran docilidad y un comportamiento extremadamente cariñoso. En cuanto a los colores, en esta raza existen tres posibilidades. Esta raza son tres variedades, negro, dorado y los particolos, los manchados, blanco con negro y blanco con dorado. Son cariñosos, son fáciles de educar, son muy limpios, no son dañinos. Cuando uno empieza a tener un cachorro que lo va a dejar como mascota, tiene que tener claro que cosas que hace un cachorro de pequeñito, que pueden ser graciosas, ya de adulto no pueden ser muy agradables. En la cría canina se debe tener supremo cuidado con el tratamiento que se le da a los cachorros. En este caso, es indispensable potenciar aspectos como el buen comportamiento y la obediencia, que serán fundamentales a la hora del adiestramiento para las competencias y exhibiciones caninas, en donde no solo la conformación física del animal suma puntos. Los protocolos de aseo para lograr una salubridad óptima en este criadero son rigurosos. Josefina es la encargada de lograr un ambiente saludable e higiénico en este espacio. La separación de animales por edades, baños constantes y una desinfección permanente, son solo algunos de los aspectos a tener en cuenta a la hora de brindar un espacio adecuado a estos cariñosos animales. Para mí es una diversión, es algo que me ocupa el día entero. Hay protocolos de limpieza, de desinfección, porque cualquier descuido puede causar una enfermedad, cualquier cosa que uno no quisiera tener. Hay que prevenir más que curar. Porque los perros son curiosos, ellos ven algo sucio y no les importa, ellos van a oler de qué se trata. Y el clima influye en que se crían o se reproducen bacterias de todo tipo muy fácilmente. Se necesita estar lavando, se lava dos veces al día, en la mañana y en la noche. También se desinfecta con productos específicos para matar gérmenes, se fumiga contra mosca, contra zancudo. Se mantiene una organización para que esté siempre muy, muy limpio. Para Gerald y Josefina, la cría canina va más allá de la reproducción masiva de una especie o raza. Para ellos, es de mayor importancia practicar una cría con responsabilidad. Su objetivo nunca ha sido la venta a gran escala de animales. En su recorrido por la vida criando cocker americano, han demostrado que su lucha va tras defender y mostrar las cualidades de la raza que representan y de la que son voceros en Colombia. Primero, no lo tenemos como un plan de ser el criadero que vende cantidades de perros. No es la idea. Cada vez que nosotros vamos a criar, lo hacemos planeado y pensando, escogiendo qué variedad queremos criar. Se cría más o menos una variedad al año. Se crían particolos dorados y negros una vez en el año. Más pensando en el plan del año siguiente de empezar con cachorros nuevos cada año. Porque uno se puede quedar con perros muy, muy buenos durante varios años, pero es divertido y es una experiencia volver a sacar perritos que empiezan y ver su desarrollo dentro del grupo, en la exposición. Es mejor estar renovando. Eso es lo que nos ha mantenido ya tantos años. El manejo del celo en las hembras es otro aspecto de vital cuidado. Separar la hembra que entra en celo del resto de machos permite realizar una reproducción controlada, en donde es el criador quien decide en qué momento y con qué animal se va a cruzar la hembra. Hay machos que son los que avisan. Hay machos especialistas que cuando empiezan a seguir una perrita y una perrita, uno empieza como a observar y a mirar, esta va a entrar en celo, esta va a entrar en celo, la separa y preciso a los cuatro o cinco días está en celo. Tenemos una casita que es especial, la más alejada posible, no es suficiente porque el olor del celo lo cogen los perros fácilmente, pero ellas se mantienen aisladas de los machos para evitar un accidente. Todos los cruces han sido planeados, se planean de acuerdo a las características de cada ejemplar. Si la hembra nos gusta mucho la cabeza, tratamos de que eso se reproduzca en la cría. Tratamos de que cada cosa favorable de cada uno, tanto de la hembra como del macho, sean compatibles el uno con el otro. La verdad es que la satisfacción nuestra no puede ser más alta de todo lo que hemos logrado hasta el presente. Hemos tenido la buena suerte de conformar un equipo que junto con mi señora y con Cristian Panduro, que es un handler especializado en la raza, los tres hemos viajado a todas partes y conformamos un excelente equipo que ha cosechado unos excelentes triunfos. Conformar un equipo de trabajo adecuado permite una mejor ejecución de los procesos en cualquier organización. Para Gerald y Josefina era fundamental encontrar la compañía y ayuda de una persona que viviera con la misma pasión y amor este hobby por la cría y exhibición de perros de raza cocker americano. Durante este largo camino conocieron a Cristian, un handler profesional amante de la raza, quien se convertiría en su aliado y mano derecha dentro del criadero. Mis primos eran fanáticos siempre de los animales y los perros. Ellos empezaron criando pericos y cierto día fueron a la casa de un criador, también criador de cockeres, conocido por los señores Bart. Este señor le mostró una perra que tenían ellos, una dorada. Quedaron enamorados de la raza y así incursionó la raza en nuestra familia. Yo les visitaba cada vacaciones y vi la perra. Al principio decía, bueno, una perra más linda, bonita. Y a veces sin querer, queriendo uno se va metiendo en este mundo de los perros, porque te atrapa de una manera muy bonita, bonita. Y así fue que conocí la raza, o sea, empecé primero, me gustó mucho el cuidado de los pelos, se veía interesante. Después a mostrar, pero eso fue a un poco más adelante. Cristian no siempre hizo parte del mundo de las exhibiciones caninas, pero con el pasar del tiempo y gracias al amor que tiene por estos animales, fue descubriendo su gran pasión. Acá no hubo coincidencia. Estábamos destinados a formar un gran equipo y creo que con el pasar del tiempo, de los años, fuimos cimentando mejor no solamente el trabajo, sino una amistad muy grande. En esta raza, el pelo largo es una de las principales características, lo que implica una dedicación especial para el cuidado y mantenimiento de éste. Un buen baño y secado de pelo siempre serán la mejor alternativa para relajar este tipo de mascotas. Y además, se logran prevenir los potenciales nudos que son los enemigos número uno de este tipo de pelajes. Pues algunas personas les asusta el hecho de que ven el pelo largo y dicen, uy, esto debe ser esclavizante. No, te tiene que gustar. 15 minutos encargándote del perro para cepillarle, más que suficiente. Y los baños, a veces dos veces por semana, dependiendo de si hay una exposición o no hay una exposición en mantenimiento, acá en el criadero, se bañan dos veces por semana. Hay que cepillar los perros todos, todos de todas las razas, específicamente los de pelo largo. Hay que cepillar, hay que mantenerlos secos. Si un perro se moja, hay que secarlo porque la humedad produce hongos y no es bueno para la piel del perro. Si el perro tiene problemas de piel, hay que buscar por qué las tiene, si es alérgico al alimento, al jabón. Por ser perros de pelo largo, se lavan y se secan con mucha frecuencia. Con más frecuencia de lo que la gente pensaría. Los que van a shows se bañan dos veces por semana por su pelo largo. Cuando se deja más tiempo, le pasa lo que nos puede pasar a cualquiera de los humanos. Y es que si uno tiene el pelo sucio, la cabeza rasca y molesta. Y se rascan y se enredan y se arrancan el pelo. Todas las razas son diferentes. En el cocker se puede bañar dos veces por semana, champú, acondicionador y secarlo perfectamente. No pierden los aceites naturales. Ellos mantienen su piel muy, muy sana con ese sistema. En las exhibiciones caninas, el largo del pelo en la raza cocker americano es un aspecto fundamental y obligatorio para los jueces a la hora del juzgamiento final. Pero si el objetivo es tener una mascota para compañía, el pelo largo se convierte en una de tantas opciones. En algunos casos, es más cómodo para el animal llevar el pelo corto. Sobre todo cuando están constantemente en lugares donde pueden ensuciarse o cuando los dueños tienen poco tiempo para dedicar al cuidado y cepillado del pelo. El cocker no necesita tener el pelo largo. Es decir, es igualmente lindo, igualmente simpático, igualmente cariñoso con pelo que sin pelo. Uno como humano los quiere ver peludos o no verlos peludos. El pelo largo sí requiere de muchos más cuidados. Nosotros, a la gente amiga que tiene perros y que se cansa con el pelo largo, les recomendamos que dejen el pelo o rasurados como los tenemos nosotros, los que ya no salen a exposición, o con el pelo como de un cachorro. Corto, que no sea así, no pasan una cepillo, una peinida fácilmente. El perro vive feliz sin pelo. La base del desarrollo nutricional en los animales es la alimentación. Elegir un buen concentrado acorde a la raza, la edad y a las actividades que se realizan es fundamental. En el mercado se encuentra gran variedad en sabores y marcas, pero el principal objetivo es elegir el que nuestra mascota necesita. Nosotros sí preferimos el concentrado, usamos alguno de los concentrados premium, los que tengan las mejores proteínas, la mejor calidad del producto, porque eso también asegura un crecimiento bueno y que no tengan problemas digestivos y de piel. Y eso es importante, uno saber qué tiene cada concentrado y qué le conviene a su raza. Esta pareja decidió compartir su vida rodeados de estos inquietos animales, y adaptaron un espacio con lugares y actividades adecuadas que permitieran una convivencia en armonía, en donde cada animal pudiera no solo descansar, sino ejercitarse y relajarse. La pasión que se desarrolló en Geralt y Josefina los llevó a ser rigurosos y meticulosos a la hora de cuidar de sus animales. La disciplina con la que asumen el cuidado de cada uno de sus perros, y el amor con el que cada día luchan por ser un mejor criadero, es la combinación perfecta para lograr hoy ser reconocidos a nivel mundial no solo por sus campeones internacionales, sino por el gran trabajo que han hecho para mejorar la raza en el país y en el mundo. Aquí nosotros tenemos horarios muy fijos, sus horarios de comida, de salir a jugar y a correr, de descansar, tienen siempre agua limpia, las vacunaciones deben ser muy, muy precisas, las desparasitaciones de los cachorros también, y siempre tener uno como una costumbre, si no tiene la experiencia de hacer todo solo, de tener un muy, muy buen veterinario. La idea de tener los perros no es solamente para la exhibición, para lucirnos, es para gozarlos aquí adentro con nosotros, los perros tienen espacio suficiente, tienen un muy buen trato, se mantienen en muy buenas condiciones. La verdad, hay mucha gente que se acerca y quiere un perro, entonces nosotros realmente estudiamos un poco quién quiere comprar el perro, en qué condiciones, para qué, y hacemos una gran diferenciación si es para exhibición o si es para mascota. Generalmente en las crías, pues, nacen mascotas y nacen cachorros aptos para exposición, y así se va escogiendo la gente, y sobre todo, pues, para nosotros es muy importante a dónde va a llegar un perro nuestro. Hay gente que cría porque venden cachorritos y ganan plata. Esa gente no toma nada de las necesidades del perro, las toma en cuenta. Los perros los destetan de 45 días para entregárselos a una persona, que no es lo natural para un animalito, ellos tienen que estar ya seguros, ya bien alimentados, vacunados, que estén muy sanos, y la gente que compra estos perritos en la calle y todo esto, tiene muchísimos problemas, porque vienen enfermos, porque no es lo mismo comprarle a un criador, un criador de verdad, que cuida a la raza, y si uno quiere comprar un perro, va a un criadero. Cuando se decide tener un perro de raza pura como mascota, es fundamental elegir un criadero confiable y conocido, en donde los animales que se crían tengan no solo las condiciones de infraestructura necesaria, sino también que sean tratados de forma cariñosa y digna. ¡Gracias!